Hay tanto por hacer, cada día aprender, hazlo conmigo, soy Caio Mi mundo gira, nunca es igual, mamá y papá me saben guiar No, 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 la reñón va a ser mañana, la reñón va a ser mañana porque ya ahora somos cuatro gatos, le pongo Perfecto, mañana esta hora, más o menos, un poquito antes Se me cayó la concha de la lo... ¿En serio? ¿Me lo hago? Sí, yo pensé que la francesa es... Madre de la santa Vamos a ver si la confundo de que soy Alejandro Alejandro... ¿Cómo estás, ragazza? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y vos? Muy bien, Alejandro ¿En qué están? Los veo ocupados Un bobcat Ah, ok, bien, mucha suerte, cuídate por favor y cuida a los demás Avísenme cuando terminen Vale, ragazza ¿Quieres tener la labia? A ver, mandale con la señorita ahí ¿Con quién? Con la del... ahí, la que está enfrente A ver, pará, porque no quiero que sea una chica kinder, ¿vos la conocés la chica kinder o? La chica kinder le va a bajar la pollerita y tiene hasta sorpresita ¿Qué te pasa, compa? ¿Nunca la escuchaste esa? Bueno, compa, conmigo vas a tener calle ¿Nunca la habia escuchado esa? Están todos cagados estos putos de mierda Ahí tiran Tienen tres tiros en la plaza, para que queden clas ¡Ay, acá hay mucha explosión! ¡Hala, verga! Te mató a Yoshi, ¿vieron? ¡Virga! No... ¿No me digas que fue el que explotó? No me digas que fue el que explotó No, no puedo que... Está tirado ahí, está tirado, mirálo Acá, en Flint, el hospital, que no esté a cerrar Tremendo, virgacho ¿Qué pasa la moto ahí? ¿Qué pasa la moto ahí? ¿Qué pasa la moto ahí? Me parece que sí, pinbox alta ¡Mira quién te atropelló aparte! ¿Quién te dio lejito a vos, nena? Opa... ¿Se cae el almacén? Vale, tremendo ¿Tú vas a ir a lo del Bobcat? No Tremendo Vienes conmigo y me cuentas un poco Vamos a hablar con Puray y me contáis un poco ¿Qué ha pasado estos días? Bueno, buscame, porfa Hola mía, estoy acá, acabo de llegar Buena entrada triunfal No, no soy yo, no soy yo A ver... No, no, no soy el que se dio vuelta No, es de no, yo soy el de detrás Ah, no te veo entonces ¿Para qué voy a ayudar a que se le dio vuelta el auto? Según las cláusulas de Estado Senado, el derecho a un abogado privado de la que transcurse o a definir su condena ¿Hola? 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 ¿Fox? No... No... ¡Bájense, bájense, bájense! ¡Bájate, bájate, bájate! No puedo... No puedo... No puedo agarrarme, weón No... No... Ahí está No... No... Ah, con razón, guachi Sí, igual las cazó un montón No... Me has extinguido todo el zorro y puma del cerebro Toma, te regalo esto Dame llaves Usalo como quieras No, ahora no tengo la mano yo... Me clotí ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si no lo tenía? ¿Que lo pasé? Ay... No sé... Oh, encima venimos del hospi Pero... Me acabo, pero... Vamos al... Al hospi, pero está... Te dio el chospi ¿Pero? ¿Pero? ¡Pero! 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 Ahora viene la circunstancia Vamos un poco para el campo Y dice así ¡Aro! 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 ¡Te quiero como la mierda! ¡No te olvido ni cagando! ¡Cada pedo que me tiro! ¡Es un beso que te mando! ¡Muah! Te está... Creo que tienes un problema con la caca ¡Soy cacafóbico! Tienes un problema con la patina especial, eh! ¡Pero! Combro yo mismo los boletos ¿Qué boletos? ¿De qué hablan Chad? ¿De qué hablan Chad? ¡Ey! 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 El solo! Yo estaba justamente al frente de la tienda Donde ellos Llegaron los dos coches japoneses A la par mío Se estacionaron Les toqué el pito Bueno, el pito de la moto ¿Qué? ¿Qué? El aplauso El aplauso No, ya perdimos Y no hemos empezado Y.. Y... 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 Uuuhh, bebesota Ah, con los muchachos se estaba engañando Y si vamos como para la plaza como la otra vez Pero, a mi chingo me dio la idea de ir a ver otra vez al Bahama ¿Cómo me voy a planear así? Es la pregunta más grande de todas ¿Cómo mierda eso? ¿Cómo es esto? Si están superhéroes o, si están superhéroes o, mandale Gil ¿Salta? ¿O no te da la sangre? ¿No era que quería que te digan las cosas vos? ¿Que hagas las cosas vos? ¿Qué será? No, no, no No, 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 no Listo, adentro, no, 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 no No, 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 no Me meto, me meto contigo, espere, espere compañero ¿Bajo? Cuidado que esto es un laberinto abajo muchachos, eh Voy, voy contigo, voy contigo Dale, 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 dale No, 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 no Se cayó el compañero Si, por Lanco se cayó Si Ay, compañero Ah, perfecto, sí, fue allá Voy a dejar balas de AK en el almacén Agarre cada quien 200 o 180 No mames, cabrón ¿Qué reflejos tengo, güey? Estoy pasado de verga Báyanse de la casa Me acabaron, vamos por acá Vamos a hacerlo rápido Así no perdés tiempo Vos tampoco, hola No, tranqui, me metes Pero, cuidado, cuidado, cuidado Mira, yo intento frenar Pero la batata esta no frenó Tranqui, tranqui, anda No, la quedó a mí No, te lo puedo creer Escuchame, tranqui, tranqui Andá, anda, hermano Amigo, pisé los frenos lo más que puedo Mirá la trazada de la línea de la rueda, boludo Tranqui, tranqui, tranqui Es una mierda, boludo Ey, qué onda, qué onda, cómo andamos Qué onda, bro, cómo andamos Qué andan haciendo Los Los menores Mirá, mirá, mirá ¿Qué onda, bro? También, ¿no? No, de afuera, güey No mames Imagínate, güey Yo vengo a poner una denuncia así De mamado, güey ¿Será porque me robaron la proteína, güey? Porque si no O me robaron la máquina en el gimnasio No, no le veo más robo Te robaron del Te robaron del La dignidad será Porque ni eso le tienen que robar A mi boca atrás Otra cosa, güey Mamadísimo Escuchame, ey Vamos a prepararnos para el fleca Pero escuchame, vamos vestido como coso Como qué Como hoy temática youtuber Como Dani Rep ¿Temática qué? Temática youtuber Yo soy Fargan Yo soy Fargan Yo soy Dani Rep Yo soy Martín SN Opa, eso está bueno, ey Una máscara de reacción Una máscara sorprendida Así, una máscara así Crezco feliz Aunque también me enfado Pero es divertido Soy Cayu 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 Soy Cayu Soy yo